Mi nombre es Carolina y una de las cosas que me hacen sonreír pues son mis hijas. Me embaracé en, pienso que en un momento malo para todos por lo de la pandemia, pero no tenía trabajo y pues sí mi situación en ese entonces pues era un poco mala. Mi nombre es Merin Azucena Martínez, soy de Honduras. Me hace feliz tener trabajo, estar con mis hijos, cuidar a mis hijos. Mi nombre es Gilda, vengo de México, del estado de Yucatán y tengo dos hijas. En realidad siempre he tenido una vida tranquila. Cuando supe que estaba embarazada pues yo trabajo en un lugar de que pues no gano tanto. ¿Qué voy a hacer? Porque pues todo es muy caro. Me recomendaron de ese lugar cuando me enteré que estaba embarazada y me dijeron que acá me podrían hacer la prueba gratis. Vine y pues tenía un poquito de miedo porque pues no conozco. Y la verdad pues todo muy bien, que el mismo día me dieron mi resultado y me regalaron unos zapatitos de tejidos. Sí me sentía triste la verdad porque como no venía llegando, no tenía ropa para mi bebé, ustedes me ayudaron mucho. Y también no tenía ropa para mí, sí, pero me sentí bien porque esta organización me ayudó mucho. Pues ahorita lo que planeo hacer es seguir en proceso, o sea, seguir mandando papeleo yo para el acta de mi hija. Porque eso es lo que más me pone triste. Sí, porque a mí me dieron un número de abogados, pues sí, llamé a algunos y sí, están trabajando en ello. Compártenos cómo te sentías el día que visitaste nuestro centro por primera vez. Feliz, feliz porque me enteré que sí estaba embarazada. Lloré porque me regalaron unos zapatitos de estambre. Todas me felicitaron a pesar de que ni me conocían. ¿Qué le dirías a una mujer que está en una situación de complicidad? Les diría que aquí ayudan mucho las personas. Que ayudan mucho aquí con ropa y con muchas cosas para los bebés. Pienso que puede buscar ayuda, hay personas muy buenas y pues pienso que esta fundación sería una de ellas. Vuelvo a repetir de que no somos de este país. En general, pues ayudan a cualquier persona. Acudan a estos centros, si viven en lugares diferentes, averigüen dónde están estos centros. Pues la verdad te brindan mucho apoyo, te hacen sentir en casa, no te juzgan, no... La verdad fue una experiencia muy bonita para mí. De hecho, me han regalado dos canazas de ropa que la verdad a mí me fue de mucha ayuda. Mucha ayuda para mi bebé. Siento que es una bendición para nosotros que a veces necesitamos de este apoyo. Que cuando me dijeron que estaba embarazada, me dijeron de que... Que, o sea, me felicitaron en primer lugar. Me dijeron que yo no tenga miedo. Que aquí me iban a apoyar por si necesitaba algo. Y así fue. Después de que nació mi bebé, me llamaron. Me han llamado varias veces de que si había nacido, si ya nació, que cómo estaba, cómo nació. Yo me sentí muy cómoda. Me hicieron sentir en confianza. No sé, me sentí como que... Como que en familia. Yo la verdad no tengo familia acá. Estoy sola con mi pareja y con mis hijas. Y me hicieron sentir muy, muy bien. O sea, como que si no estoy sola. Sentí mucho apoyo. Sentí mucho apoyo. Sentí mucho apoyo. Sentí mucho apoyo.